te saludo muy buen día muy buenas tardes muy buenas noches que tengas te saludo muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches te voy a enseñar una respiración del 369 que es de nicola tesla de los números mágicos me inspiras esperas tres segundos y botas luego inspiras esperas nueve y botas inspiras y seis y ahora ya estás en la frecuencia natural para seguir escuchando este vídeo hoy quiero hacer un vídeo especial desde mi más íntimo corazón quiero levantar un rezo y este rezo quiero que se multiplique ahora con todas esas pantallas que están reproduciendo este vídeo y todos los oídos que están escuchando así que voy a comenzar esta noche pido más comprensión esta noche pido que por favor exista más atención más concentración para mí para todos los que están escuchando este vídeo quiero pedir que exista más conciencia quiero pedir que nunca falte la comida en nuestra mesa quiero pedir que siempre nuestro corazón sea agradecido con las personas que que puedan hacernos que puedan hacernos incluso daño a esas personas a las cuales quizá alguna vez tuvimos un conflicto tienes que usar tu telepatía nosotros somos antenas así que empieza así solo por dentro cierra los ojos y empieza a tirar amor y empieza a decirle a esa persona te amo te amo te amo te amo así mentalmente sin emitir sonido con tu boca solo cierras tus ojos y le dices te amo te amo te amo te amo todas las veces que sea necesario cuando sientas que ya fue suficiente lo sueltas y dejas y verás como pasa poco tiempo y esa persona cambia su actitud hacia ti y esa persona recapacita así que quiero pedir que juzgemos menos que si tú sabes algo que el otro no lo sabe no tienes por qué decirle edúcate simplemente comprende que esa persona no tiene por qué saberlo ha tenido una existencia diferente ha tenido otras vivencias no tiene por qué saberlo esa persona te puede enseñar de otras cosas de sus experiencias de todo y de todos podemos rescatar un significado de la experiencia eso es lo importante quiero levantar este rezo para pedir que las divinidades tengan perdón hacia nosotros que nos disculpen por todo el daño y el mal que hay en el planeta que hace el humano en la naturaleza quiero pedirle perdón a mi mano izquierda quiero que pidamos perdón a nuestros cuerpos quiero que demos gracias por la salud que tenemos gracias por la salud que tiene nuestra familia y quiero pedir que las personas se empoderen y que sepan que el poder de su fe puede hacer que las cosas cambien puede hacer que las personas se sanen el agua quiero agradecerle al agua porque el agua purifica limpia el agua que cae desde las estrellas quiero pedir que esa agua fluya 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 como siempre y que y darle las gracias a esa agüita quiero darle las gracias al fuego quiero darle la gracia a los seres elementales que cuidan los bosques que cuidan las orillas de los ríos que cuidan las flores a las hadas que cuidan las flores quiero darle las gracias quiero darle las gracias a los honguitos a los seres que cuidan el bosque a los elfos simplemente el que no los veamos no quiere decir que no existan ellos solamente están en un tipo distinto de vibración en otra longitud de onda y por eso no se escuchan pero ellos están siempre y quiero que tengamos más conciencia de que la divinidad Dios está mirando todo por todos lados todo el tiempo y que sepamos que nuestros pensamientos no son nuestros los pensamientos no están en nuestras mentes los pensamientos están en el aire así que no te identifiques con eso que está en tu cabeza quiero pedir que simplemente soltemos eso soltemos los pensamientos y dejemos que solamente fluyan en el aire para que dejemos de contaminar el aire y quiero pedir a la diosa Venus que embellezca todos los ambientes quiero pedir que mis ojos solo vean cosas bellas quiero pedir que mis oídos solo escuchen armonía quiero pedir que mis manos solo hagan cosas buenas quiero pedir que mis pies caminen por los caminos designados por Dios y deseo eso para mí y también para los seres que me rodean y así afectar a todos quiero agradecer por todas las personas que que sintonizan con mi canal para que todas las bendiciones le puedan llegar quiero pedir que de nuestras bocas salgan palabras hermosas que salgan palabras precisas que encontremos las palabras correctas para decir las cosas quiero pedir que podamos comprender las cosas que leemos que podamos entender las señales que nos envía que podamos entender las señales que podamos estar ahí para percibirlas quiero pedir que el cóndor que el águila planifiquen bellos colores para nosotros y nuestras vidas quiero pedir que que el colibrí bendiga más personas con su canto y si pudiera pedir una sola cosa si se me pudiera concedir concedir una sola cosa de todo lo que he pedido solamente quisiera fe eso y si Dios bondadoso me puede cumplir todo lo que yo he pedido para los demás por favor que se haga que así sea que así sea hecho está hecho está hecho está ahora les quiero compartir una lectura todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar un tiempo para matar y un tiempo para sanar un tiempo para destruir y un tiempo para construir un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. De nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Hace que la historia se repita. Contradicciones de la vida. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Sabe, desciende, conoce el espíritu del hombre que se remonta a las alturas o el de los animales que desciende. Quiero seguir rezando y quiero hacer un rezo para que toda la sabiduría que corra por nosotros sea usada para bien y que todo el conocimiento que podamos tener también sea usado para bien. Quiero pedir que alejes el mal de nosotros. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo en el mismo paso puede estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece, que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. De mi parte, deseo que cada día estemos conscientes de que de aquí podemos tocar la puerta del cielo. Desde aquí, desde aquí podemos tocar la puerta del cielo. Mi mayor deseo es que se nos abran las puertas del cielo. Deseo que a todos los que estamos escuchando se nos abran las puertas del cielo. Deseo que cada día nos podamos concentrar en esa trascendencia de saber que estamos aquí de una manera eterna con nuestra chispa divina. Que sepamos que que esto es infinito. Que el viaje cósmico es interminable. Que el alma está aquí para para experimentar, para divertirse. Y que en la mayoría de los casos la misión a lo que viniste acá es a ser feliz por difícil que parezca por difícil que te pueda por difícil que te pueda parecer realmente tu misión es ser feliz pese a las circunstancias pese a lo que esté pasando así que recordemos eso y perdonemos a quienes nos hacen daño y agradezcamos gracias por las experiencias vividas, gracias por porque de todo igual me diste algo bueno y que gracias a ese daño quizá yo aprendí otras cosas quiero agradecer quiero agradecer también quiero agradecer también todo el alcance que quiero agradecer también a esta antenita que tengo que ha sintonizado la información correcta para traspasarla y que muchas personas puedan acceder a beneficios de sanación pero también quiero recordarte que tú puedes resolverlo solo todas estas máquinas todos estos dispositivos todos estos artefactos artefactos son para recordarte que tú tienes ese poder en tu interior y el hacerlos te hace entender que en realidad eso está dentro tuyo pero a veces tenemos que hacer algo externo para entenderlo por dentro así que tú eres una máquina de radiónica tú eres capaz de sintonizar esos deseos solamente tienes que tener la certeza de estar seguro de la realidad y la realidad cuál es que tus pensamientos son emanaciones que tus deseos tus sentimientos son recibidos y escuchados todo el tiempo sin parar sin cesar que donde está tu atención es tu futuro así que a veces solo es cuestión de de poner la atención en otro lado y y tener mucha fe este es mi mensaje para hoy este es el mensaje de este día de esta noche y que el fuego transmute e ilumine todo que se lo lleve a llamas cerca del cielo muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar en mi vida muchas gracias a mis maestros muchas gracias a las personas que me escuchan